que onda che! bueno, camino general Belgrano, embotellado como siempre, Quilombo este, camino general Belgrano, para que agarramos camino general Belgrano? para que es donde agarramos? para donde vamos? vamos para Frensor Varela, papá! mirá vos, ayer le tuve en Verasategui, porque no salió? ayer, me quedaban los dos juntos que va a ser che? cosa que pasa? vamos a dejarle despacio aca para el muñeco este, si quiere ir para el otro lado este, que va a ser che? cosa que pasa? mire un buen de tarde hoy o viste los que di a la tarde, que se yo la verdad la gente, viste? cuando no empiezan a dar posibilidades el problema también, viste? que le vas a elegir, viste? no hay que darle mucho a elegir rojo, quedate aca, te reparto que horas son? casi 3 y media che! este... bueno, vamos ahí dice que estamos a... 14 minutos, vamos a decir verdad acá me paro un motorrocker al lado de escuchar la motito pucharte electrónico a pleno tengo un bonding también atrás están todos apurándome están todos apurándome jajaja se dan todas esas señales, viste? cuando no te quedes dormido cuando se pongan verdes, queda tranquilo, te reparto va a sacar un muñeco también, se manda, viste? este... así que bueno, che! cañón del medio ay, qué onda! ay, que ahora no te dije la fecha, ché! te dije la fecha, como te quedan a pedo te dije la fecha, viejo! miércoles 20 de octubre, pa! bueno, mañana jueves mañana tenemos asadito en el taller después de dos semanas inactivo el dueño del taller se fue de viaje así que... nos quedamos dos semanas sin asadito, che! bueno, mañana ya volvemos a la normalidad ah, y el sábado tengo... tengo un plenito, tengo un plenito el sábado un plenito de Pichín, que creo que... no sé si iba a comprar para hacer asadito o algo así así que el sábado otra vez ahí me encuentro con el presidente del club de los autos inválidos no, bien, 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 vamos a comer bien eso es lo importante, comer bien este... calor, calor hoy, calor vengo con el aire prendido en uno tranca pero si no, loco, lo que pasa es que esta camioneta es una toronja, viste? esa es la realidad, viste? capaz que tendría los asientos de pana patente a la derecha sigue así sería diferente pero no lo es como lo está puteando este muchacho este... tío, esa asientita así de cuerina, viste? che, acá vine el otro día yo acá en esta cuadra, pues ja! que no lo filmé no, ahora tengo que seguir derecho este... tiene un asiento de cuerina, viste? te empieza a transpirar la espalda se te empieza a mojar la espalda, loco bueno, ya lo conté, pero igual te lo cuento vos sabés que, aparte estuvo dos años sin arreglar el aire porque estaba roto, tenía un caño encortado pero... después yo no sabía si el compresor acoplaba o no acoplaba y me recomendaron a uno y cuando fui el chabón me quería desarmar todo decían, pero sabes si anda, le digo, no tengo idea si, aplaco, me va a comprar así con un caño encortado y el chabón decía, no, pero hay que probar el compresor a ver si anda si no lo soldaba, saca plata y después no te dan el compresor una acoplada y que hace? lo eléctrico anda y que se yo, aplaco si no tiene ganas, no acoplan no sabemos una mierda yo lo escucho en realidad acá adentro cuando aprieto el botoncito que hace titules digo, después y después al final terminé con otro porque el chabón en el otro me decía para hacer las cosas bien y seguro terminé con otro que también me dijo lo mismo, le digo, pero escuchame ya el segundo digo bueno, arreglalo vos soltá el caño y ponéle gas, loco y fíjate que no pierda siiii si después el compresor no anda o algo que bueno, ya está perdí la planta, loco listo, ya está hacemos más vamos a la corta porque si no, no se... oh, mirá como te mandaste con cámara de semáforo vos sos un genio, te reparto ah, y el de colsita también se mandó este... este... y como se llama este... igual el chabón fue agarró eso ahí pim pam pum que esto fue el año pasado septiembre del año pasado y ahí está andando pero me caí de... a lo que voy me caí de calor durante dos años al pedo me bajaba hasta la espalda mojada todo chivado al pedo por pelotudo yo sé, ya está yo sé, ya está me das un topezazo con ese paragolpes también voy a buscar a la... la gatita causosa jamaica ja, ja, ja jajajaja una parte la sepa ahogada vas adelante intentemos andar, por fin eso con esto... ¿da cámaras pusieron? a la vieja creemos que el anterior no anda chés Bueno, sigamos viaje Bueno, así que bueno, hace calorcito Por lo que escuché, para el lunes eran 30 Así que para el lunes hace calor Creo que mañana se pone a un lado y llueve Y después el viernes está más lindo Estoy entendiendo bien la lleguita donde me estás mandando La verdad, me decí que doble, pero acá no hay La rotonda tienes, ¿eh? Acá hay una rotonda acá No tiene nada más punto de idea Bueno, ahora nos vamos a enterar Y si no, recalculá, amiga Para eso estás ¿Qué más? Chegui Vamos a ver el muñeco este donde lo toca, viejo ¿Dónde queda? No entendía el teléfono, no entendía el teléfono No sé qué corno me estaba haciendo Ahora sí Ahora sí Ahora sí, papá Bien, como en todos lados Semáforo, loma de burro Por la duda te ponen dos, no uno No, 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 no No hay que onda, je En 800 metros Gira a la izquierda Prepárate Bueno, por lo menos entregué este Y ya me voy para acá Salgo Igual no sé qué avenida La realidad era que agarré Que estaban Porque yo no quería venir por Por camino Estaba viniendo por otro lugar Pero Estás cortado No sé si lo están arreglando Qué sé yo Qué corno me hacen Terminé viniendo por camino Che Y ahora para volverme Voy a tener que volver por camino O sea que hasta la NU Tengo uno Siento bueno Tengo 50 minutos de viaje Bueno, vamos acá Después que viene Notito todo el largo Te pasé, te reparto Qué onda un poquito 200 metros Esto es que va Preparate Tira un pie de acá Mucho normal Gira a la izquierda Prepárate Le giramos, amigo Le giramos Lo que está golpeando La columna Che A ver A ver A ver No, me falta como 5 cuadras La locura Pero Ayer No viene Al asfalto Vamos a mandármela Che Normal Eso es lo que te pasa Víde Cuando no lo conocés Viste La paralela Esta Es de asfalto Entonces Hay una cuadra sola Con este quilombo Viene sacudiendo La remita Para todos lados Y ya está Pero como te digo Siempre Viste A la gallega Le gusta Que borre nieve Viste Que lo disfruta Eso me hace agarrar Empedrado Me hace agarrar De todo Yo creo Para acá Está subiendo Ah no, está bien que estés subiendo, porque yo voy a 1100 Ah, Dios Bueno, igual podría estar peor, tío Espero que mañana llueve, wey Espero que llueva, wey A ver si la vuelva a ver si está viejo No, si es una puruita No, si es una puruita Toqui toqui Pero, vaya, para volver a 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 ver Espera, ¡concha la madre! ¿Cuánto estamos viejo? Una cuadra más y llegamos. ¡Mamínalo! Después digo ¿por qué me ha desarrollado el tren delantero? ¡Ja, ja, ja! A ver cómo no te va a hacer ruido. ¡Pate! Terminé zarandeando como un cambio. Como que él quiere no te haga ruido. ¡11, 61! ¡41! ¡Madre m***! ¡Madre m***! ¡11, 61! ¡No sos un fenómeno! ¡Te reparto! ¡Llegate justito! ¿Qué más querés de esta vida? ¡Uy! ¡Uy! ¡Viene un camioncito por acá! ¡Aguanta! ¡Dónde es?